Y cuando sale el sol y hasta el amanecer has perdido la razón de amar alguna vez En las noches contigo, eres una hermosa ingrata, decido detenerte Hay puertas que se cierran y que nunca se abren Todo necesita amor, una actitud diferente Mis planes son amarte, los tuyos son a la luna The ending is a new beginning, that's the beginning of the end Si te ama, como yo te amaba, no creo no Una flor, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte Lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor Para perfumarte del amor del que voy a hablarte Y quiero demostrarte lo mucho que me gustas Lo mucho que me gustas Quédate, vamos a ver juntos el amanecer Los dos metidos en la arena Mirando las estrellas, metidos en la arena Y la manzana que hay en una flor En una flor, en esta flor Le 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 la hemos de compartir los dos Le le los dos metidos en la arena Solo con voz y la luna Con voz la arena y bajo las estrellas Le le la quiero compartir con vos Le le los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Una flor voy a regalarte como tú tan bella, ninguna sin duda quiero amarte Todos y cada uno de los días de mi vida Y la manzana que hay en una flor, en una flor, en esta flor Le, 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 hemos de compartir los dos, le, le, los dos metidos en la arena Solo con voz y la...